Michael's Dance Studio Yo quiero ver como ella nos menea Jueve ese Pum Pum Girl Es una cocina cuando baila Que cuando uno la vea A la Jiu Pum Pum Girl con calma Yo quiero ver como ella nos menea Jueve ese Pum Pum Girl Tiene adrenalina y me da la pista Pateame lo que sea A la Jiu Pum Pum Girl Yo brinque esta solita Acompáñame Michael's Dance Studio Michael's Dance Cortáñez Bién По Pum Girl con calma Jimmy's Dance спорт Malaga la pista Los coche de moonlight Y se haga una cosa Que se déñeque Y se déñeque Se me chao Se me chao El chile a mi Paso ¡Echame, échame pa'lante o atrás!